Súper ligero, súper ligero. Campeón, ¿te acostumbrás ahora? ¿Qué haces campeón? Ahora el campeón que haces campeón es campeón. Yo se acostumo y le voy a decir a todos, hola campeón. No, el campeón es vos, ya sé. Ya está. Ya está, ya está. Bueno, y estamos con Elías Pino, que también es un hombre que está siguiendo, primero un fanático de toda la actividad y toda esa labor tan linda que realizan, no solo desde lo deportivo, siempre lo remarco desde lo social, en el clan Ferrari. Así que gracias por venir. ¿Cayeron ya martes a la noche? ¿Cayeron o todavía no? Vos como acompañante, terapéutico, como director técnico, ¿y vos? Que estuvo arriba del ring. Yo no caí todavía, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer porque lo soñé y me está pasando las cosas. Así que un sueño que se hizo realidad. ¿Vos tenés cuántos años? 26 años. ¿Cuándo fue la primera vez que entraste al clan Ferrari? Ah, es decir... Sí, hace más de 13 años, 14 años. Bien. Bueno, mirá, ¿qué tenía Pantelita? 13 años. ¿Cuándo lo viste? 13 años de Pantelita. Yo no estaba, después yo me sumé al poquito tiempo. Ajá. ¿Y cuándo empezaste a decir, este pibe puede tener...? No, no, ya cuando nos vimos pelear. Siempre, después él empezó a entrenar al mediodía cuando le conseguimos un trabajo con Matías Lagano en la carnicería. Y por el hecho del horario del mediodía no podía entrenar a la noche. Así que empezó a entrenar al mediodía con Matías, que yo estaba entrenándolo a Matías. Y ahí empezó a entrenar en ese turno. Y bueno, nada, ya Néstor medio como que me lo largó a mí, dijo, hacete cargo de Pantelita. Y nada, siempre haciendo bien las cosas y todo. Yo le digo, se puede llegar lejos. Y bueno, acá estamos. Y se llegó lejos después de tanto tiempo de soñarlo. Y los dos soñamos lo mismo. Los dos tenemos la misma meta, el mismo objetivo, ser campeón argentino, ser campeón del mundo. Así que vamos por ahí. Parecía imposible, pero bueno, hoy tenemos el cinturón. Bueno, la pregunta es para los dos, porque son dos visiones distintas de lo mismo, ¿no? ¿Cómo se hace, hoy por hoy podemos decir, cómo se hace un campeón? En el gimnasio se hace un campeón. En el gimnasio. Constancia, constancia. Claro, pero vos, como ser el boxeador, tenés que tener, primero el objetivo acá, imagino, y seguro tener la constancia, no importa lo que pase. Constancia y dormir temprano. Dormir temprano. Para que eso, eso es lo principal, la constancia y dormir temprano. Bien. Y desde el otro lado, desde el rincón, desde el entrenamiento. No, sí, en el gimnasio es el mejor amigo, el boxeador, y gracias a Dios, él hace caso, eso es muy difícil a veces que los chicos entiendan de que nosotros pasamos a ser como, sin faltarle respeto a veces a los padres, pero pasamos a ser los padres, como el papá, y entonces cuando uno le dice al hijo, no, esto no, ¿qué hace? El hijo se enoja, se berrinche, y bueno, lo hablo porque tengo una nena también, entonces lo puedo decir de ese lado, y uno lo dice para bien, ¿viste? Entonces cuando uno le dice que va por acá el camino, y gracias a Dios se deja guiar, él hace caso en todo lo que le decimos. ¿Siempre fue así? Sí, 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 siempre fue así. A lo mejor a lo primero, algunas cositas nada más, alguna pavadita alguna vez, no recuerdo, pero... Pero por la edad, digamos, cosas... Sí, porque aparte también va ese vínculo que yo a veces le digo a los chicos mateos cuando están entrenando, no es que a veces le pido más a él, o que tengo más cariño por él que por el otro, sino que es que nosotros formamos una relación que lleva mucho más tiempo que con ellos, entonces lo mismo va a pasar con ellos en su momento, hoy tengo otra relación con él por la cantidad de tiempo que llevamos juntos, y bueno, lo mismo va a pasar el día de mañana con otros, con otros museadores. Pero sí, hacer caso, ¿viste?, a la persona que lo guía, al técnico, tanto sea el jugador de fútbol, de tenis, de lo que sea, tiene que hacer caso al equipo. En este caso, bueno, hay un poco la cara visible del equipo, pero estamos trabajando siempre con Más y Peralta, Alberto Bertón, que somos los 3-1, una persona, y eso es lo que nosotros lo guiamos, y en ese momento es ahí donde se va naciendo el campeón, donde se deja guiar, nosotros somos unos motivadores, unas personas que estamos atrás de él continuamente, dándole lo que él necesita, y somos los asistentes. Él necesita agua, ¿en qué momento? Vos me decís cuándo te doy agua. Cuando él viene al rincón y termina la pelea, él me dice, no, ahora no, todavía no, porque yo no sé si él está ahogado, tiene que respirar, eso lo va él, el momento, él tiene que pedir, quiero agua, quiero esto, quiero lo otro, todo lo que él pida. Ustedes estén para lo que él necesita. Somos los asistentes. En ese momento, y abajo y arriba del ring, nosotros somos los asistentes. Todo lo que él pide, nosotros lo tenemos que ir consiguiendo, y él se tiene que dejar guiar, aconsejar para llegar de la mejor manera. ¿Y cómo fue el trabajo desde ese panterita que recibiste vos de parte de Néstor, a quien le mandamos un gran saludo? Que no se baje del ring. Exacto. Que no se baje del ring, que todavía la campana no suena. Así que un gran saludo para él y para Lidia. Pero decíamos, ¿cómo fue, como todo joven que tiene un talento para alguna disciplina, están ustedes, que son los que lo van moldeando también, con sus enseñanzas, con el entrenamiento, con todo? ¿Cómo era ese panterita y cómo es hasta el que es hoy en día? No, él no cambió, no hemos cambiado. Desde lo deportivo, ¿no? Sí, sí. No, no, no hemos cambiado. Él se deja aconsejar, se deja guiar, siempre me pregunta, y eso es lo importante, que él me manda mensajes, me dice, ¿esto qué te parece? Antes de meter la pata, antes de mandar pregunta, alguna cosita, y se deja guiar. Eso es lo importante y lo que le digo a todos los chicos, que hagan caso, que hagan caso al técnico, tanto sea en el boxeo, como en lo que sea, en patín, en el deporte que hagan, mejor que el técnico, porque el ojo de afuera es el que lo va a guiar, que le va a decir por dónde tiene que ir. Gracias a Dios, hoy logramos el objetivo, que es lo que venimos soñando durante todo el tiempo. Cuando éramos amateurs, yo le decía, te va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto bueno, va a pasar esto malo, y bueno, hoy todo eso nos pasó en el camino, nos va pasando en el camino y nos está pasando. Y ahora él se da cuenta de que lo que le dijimos, tenemos razón, que se está cumpliendo, lo lindo y lo malo. Se está cumpliendo todo. ¿Cómo viviste vos? Porque yo vengo hablando con él, en la radio, lo seguimos todos, y por ahí vos, por tu laburo, y porque ellos te protegen también en cuanto a la exposición, vamos hablando y tenemos cuestiones. Él, ya desde hace, las dos últimas veces antes del viernes que hablamos, dice, venimos con el cinturón. Venimos con el cinturón. Y vinieron con el cinturón. Con el cinturón. Esa confianza es por lo que sabían que vos podías dar, pero vos desde tu lado, imagino que las ganas, todo eso, ¿cuándo sentiste que era tuyo? Cuando lo gané en el gimnasio. Cuando lo gané en el gimnasio, cada subor que yo di, cuando más, cuando ya veníamos, que era el objetivo ese de ser campeón argentino, no dejé de guiarme a yo mismo, de decir, yo lo quiero, yo lo voy a pelear, yo lo quiero, lo voy a tener. Así que cada entrenamiento que me daban, porque me habían matado los entrenamientos, soy sincero, llegaba a mi casa y lloraba del dolor de los entrenamientos, pero en el sentido de contento que estaba de tanto que había entrenado. Y quería más, quería entrenar más, porque yo digo, esto se basa en ganar en el gimnasio, se basa en ganar en el gimnasio y arriba del ring estás libre, estás libre de decir, guau, no tiro golpe acá porque me voy a cansar porque no fui a correr 10 minutos, 20 minutos que me dieron entrenar. Yo corría día de lluvia, iba a pasar día de lluvia y bicicleta los días de lluvia y eso me lo dio el cinturón, eso me lo dio de traer el cinturón acá. No falté un entrenamiento desde hace mucho, yo soy el primero en llegar, el último en irme, quiero hacer todo para que los chicos me miren atrás y digan, vamos, Pantera, vamos a hacerlo como un domingo. Quiero ser como Pantera. Sí, sí, no sé si es como yo, pero ojalá sea el mejor que yo. Pero que se basen en decir, veo muchos chicos que están arrancando y por ahí uno se enoja cuando uno le quiere explicar, pero uno no le quiere explicar de malo porque es 17 de agrandado. No, no, uno quiere, como cometió errores de él, bueno, creo que uno no cometa los errores que uno cometió de cómo pararse porque cuesta mucho, no es solamente que van a decir, no, que no quiero que no se porque te van a romper la nariz. No, es mentira, es mentira porque no es van y te van a decir, te van a mandar que orar la nariz. Muchos chicos me dicen, no, no voy a que no se porque te romper la nariz. Subí las manos, guardé las manos arriba y no te van a romper la nariz. Aprender a protegerte. Pero bueno, no, es algo que se basa esto, yo no lo habíamos soñado, yo le dije, lo vamos a soñar, yo lo soñé y me vine con el cinturón, lo soñé y digo, yo, esto es mío. Él tuvo un sueño casi que quedó vivo. Estuve soñando y mirá, me despierta ahí, ¿qué haces? Lo comieron, y se dejaba de tirar el piñón. ¿Qué estabas soñando por el título? Y estabas mirándolo por el título, lo rajaba acá con todo. No, no, mi no, se me saca el cargando de la cama. Era algo re lindo, porque si estaba yo peleando y por allá dice que me lo había empezado a despertar y que rajaba loco mierda y estaba tirando piña para todos los ojos. No, claro, sí, sí. Y no, que venía ganando, yo venía ganando. ¿Y eso cuándo fue? No, hace un montón más ni he enterado yo de eso. peleaba por el título. Ni he enterado que eso. Bueno, ahí lo tenés. El sábado a la noche sí empezaste a repartir. ¿Qué es el sábado? El otro repartía más. Pero no te las conectaba. no te las conectaba. Qué lindo, porque era algo único que vos decís, está acá. ¿Viste la pelea? Mirá, estamos viendo. ¿La pudiste ver? Sí, la miré un montón de veces. No, también digo, por ahí viste. No la vi de arriba del ring. No la tenemos con la voz de los... Con la voz de los... la derecha larga y eso también el trabajo en el gimnasio. Manos trabajaba con Maxi, con Bertón. Sabíamos que esa derecha por arriba iba a hacer daño. Yo le dije con la manopla, si vos metes esta derecha nos venimos con el título. Y así fue. Tirar todo. Mirá el pera de las caritas. Y ahí está, mirá, con la boina. Mucha gente que fue al Entar de 9 de julio, un micro con ocho autos. Yo digo, eran siete, ahora me voy enterando de otro, así que no sé cuántas autos habrán ido en realidad. Sí. Mucha gente de 9 de julio que fue al Entar y fue algo único, algo que vivimos ahí, hermoso. La potencia que hemos ganado se puede ver en esos golpes que está tirando Pantera. Y eso es todo trabajo en el Finne Point. Y esa es agachada, mirá. Ahí se suman muchas cosas, no solamente lo técnico, sino el trabajo en el gimnasio de Finne Point, trabajando para mejorar la potencia. La alimentación que nos da el domito y que nos guía Flor de Paola y la nutricionista. Eso es un trabajo con el equipo, es un equipo grande. Río Aldrin está él solo, pero hay un trabajo para preparar la máquina que como la autocarrera, el piloto corre solo, pero el auto se lo prepararon mucho, muchas personas. Decime ahí, ese momento en el cual ves que el referee, vos, ¿qué pensabas? Ahí, lo para, que no se levante, que no siga, mirá. Yo no lo podía creer, yo no, me fui a abrazarle y digo, somos campeones, somos campeones. Qué linda emoción, qué lindo momento. Y Alberto Brustón estaba en la silla y ya no lo podía creer. Sentado, se había quedado sentado, tirado. Se había quedado sentado, como diciendo, dale viejo, vení. No lo podía creer. Vivo viejo, le santo cariñosamente. Sí, claro, claro. Ah, esas manos por adentro, sabíamos que tenemos que trabajar por ahí. Y no dejarnos, no dejarnos, tirar nada. Porque hay tres distancias, está la larga, la corta, y la media. Y soñamos que ir a la más corta. O la larga, o la corta. o la corta, corta. O la media. En la media era potencia D. Así que bueno, le ganamos los objetivos, los dos objetivos, en la corta. Y en el pesaje también, en el ser personal nervioso. Y en la larga. Contame el pesaje, contame que es una anécdota muy, muy interesante. El pesaje. ¿Panterita sigo bien? Sigamos re bien, un kilo abajo de la cajeta. O sea, no un kilo abajo, sino que dimos 62 y medio, y el límite es 63 y medio. Nosotros dimos 62,500, estábamos perfectos. Ellos dan, se pasan 200 gramos de la categoría. Y yo sabía, por un árbitro amigo mío, que me había dicho que el fiscal era muy estricto, ahí en Córdoba. Y entonces cuando estaba empezando que se pasa, le digo yo al fiscal, le digo así, salgo caminando, y al pasar le digo, el reglamento dice que la balanza tiene que decir 63,500, si no, no peleamos. Y agarré y lo agarré y lo sacaron. Para allá, viste, para que nadie hable con él, ni conmigo, ni con no les di réplica, nada. Y tenía que bajar los kilos. Y salieron ellos enojados para afuera, a pesar, a saltar la soba, o a correr, no sé qué hicieron, volvieron al rato, pesaron de vuelta, habían bajado 100 gramos. Y vuelvo al lado, a mirar la balanza, y así le digo al fiscal de vuelta, le digo, no dice 63,500, o tiene que decir 63,500, algo así, una palabra así le dije. Y el técnico enojado sacó la campera y lo pesaron ahí, desnudo, se pesó desnudo. Claro. Así que, nada, dio bien los kilos, y bueno, la pelea se hizo. Ahí empieza la pelea, ¿no? Yo creo que sí, porque ahí se puso nervioso, se pusieron nerviosos, se pusieron incómodos, eso lo aprendí de Néstor. Y bueno, ahí empieza un poquito los detalles que va haciendo que una pelea. Peleamos ante un buen rival, no quiere decir que por esto el chico tenga que dejar de boxear o nada, sino al contrario, el chabón ese tiene todas las condiciones. Yo creo que... Puede ser retador. Podría ser el día de mañana, no creo que la agarra, no de vuelta. Ya le ganamos, ya está ahora. Pero bueno, tiene mucho potencial el chico, nosotros le ganamos a uno de los mejores de la categoría y él peleó con el mejor de la categoría que quedó demostrado acá en el cinturón. Sí, sí, el cinturón está acá. Somos campeón argentino. Así que nada, entrenando, entrenando, se llega y con el tema del peso, nosotros, gracias a Dios, tenemos... Nunca tuvo problema con los kilos de amateur, nunca nada y ahora que nos ayuda Flor de Paoli y nos da de comer el lomito ahí, espectacular, es todo lo que tenemos. Hoy fuimos a llevar el cinturón, no solamente digo que sino que le ayudan con la vianda de la comida panterita, sino que lo hacen sentir parte de la familia o nosotros nos sentimos parte de la familia de los chicos de Rambosio ahí que llegamos, ponen la mesa, comemos todos juntos, él cuando va todos los días a comer, come con ellos y eso es lindo porque no es solamente bueno, vení, te doy la comida y nada más, habla del corazón que tienen los chicos, bueno, yo a Claudio lo conozco hace un montón y a Carolina así que la verdad que agradecido a ellos. Muy bien, y esa noche, recién vimos el final, la explosión, la descarga, todo, la emoción, sí, por supuesto, es lógico, pero en la previa, antes, ¿cómo viviste esa media hora antes ahí? Antes de salir arriba del rin, antes de salir para arriba del rin, estaba serio ahí, estaba con nervio, estaba con nervio, preguntarle el día, le digo, tengo nervio, tengo nervio, estoy nervio, le digo, no, estoy nervioso, estoy ansioso, no sé si ansioso o nervio, le decía, no sabía ni qué decirle del fuego que yo sentía en el cuerpo, bueno, mirá que me fueron a hacer masajes, no me duele nada, la chica así me, no me duele nada, digo, ya, pero está bien, está bien, te veo en la casa y no me duele nada, estuve ansioso, quiero salir, bueno, y queríamos salir o a ver lo que pasaba, viste, y por allá, bueno, después del antirno todo, salía afuera, nos juntamos los cuatro y hablamos unas cosas y ahí es donde Bertón, se mete Bertón y te dice unas cosas hermosas, ese Bertón tiene esas palabras que te las sabe decir con el corazón y te toca tanto que te da ganas de decirle en la mecha que te prende ahí y ahí te dice y va a ver cuando me llevo a su barrio el reino y le tiro con un patado a la hora, digo, no, es una palabra que te dice muy seria, muy sabia las palabras que te dice y te sale como decir, mirá lo que hace, capaz que te dice, te pegaba en tu perro y él te lo dice con tanta, y va a decir, el perro, que tiene que ver el perro y él te pone el perro por ahí adelante y es un defecto, y eso es donde, ay, va a pegar el perro, mira, nada, pero era así, nada, pero era algo hermoso, igual que más si está y apetitivo, más si estaba nervioso, más si estaba nervioso, más ansioso. Bueno, recordamos que la pelea iba a ser, estaba pactada, a nueve, diez rounds, diez rounds, algo, un poquito, vos estás, venías haciendo, veníamos haciendo peleas a ocho rounds, nos logramos, una sola logramos a ocho rounds, que fue el de acá en el Atlético con Retamoso, y las otras, bueno, sacamos antes del límite. Así que está preparado así. Estábamos preparados a fondo, estábamos preparados, como va a ser diez rounds, quince, completos, entero. Bueno, pero fueron dos. Gracias a Dios fueron dos. Ni dos. Ellos y los periodistas decían que iban a sacar en el cuarto, me parece que... Ajá, él dijo que iban a sacar por no cabo, lo que iba a ser más rápido posible, se iba para su casa, bueno, logramos el objetivo que fue nosotros. Siempre hablábamos de decir, bueno, cuánto le lleva por ahí a un deportista cuando está compitiendo, y sobre todo con la presión extra linda, que es, en este caso, por un título, por un campeonato, por lo que sea, decir, bueno, por ahí le llevo unos minutos, acomodarse, encontrarse, sentirse, ¿sí? y empezar a hacer lo que tiene planeado. La pelea fue muy corta, así que evidentemente te sentiste cómodo bastante rápido. Ellos pensaron que el plan de pelea de nosotros era salir corriendo para atrás, disparar para atrás, y nos sorprendimos con el plan de ir para adelante. Cuando ya conectó las primeras dos o tres manos, el chico se sorprendió, diciendo, este era el plan que nosotros hicimos, que ellos pensaron que íbamos a hacer, y cuando empezamos a atacar con tantos golpes, no, no paraba de sorprenderme, de mirar en la cara yo al chico, y decir, no fue lo que, lo que habíamos hablado con el entrenador, ponerle, con el entrenador y pensó que nosotros iba a movir, y no, salimos a conectarlo, y se dio el objetivo de las manos que entraron, que habíamos practicado día y noche, en tanto gimnasio como el Next Point, como el Clan, como el Fisne, ahí nos practicamos a golpes, esas combinaciones, y salieron, se logró el objetivo que hicimos nosotros, trajimos el cinturón al 9 de julio. Bueno, lo trajiste al 9 de julio, está acá, el cinturón, pero se sorprendieron cuando llegaron a la rotonda, estaba todo desde ahí, otra locura. Era una locura, había gente que, yo por ahí, no es malo, pero uno lo conocía, y estaba ahí, y ahí Pantera, y sí, yo saludaba a todos, por uno no conocía a ninguno, yo saludaba a todos, todo el cariño para todos, igual, y como si no hubiésemos sido amigos toda la vida, por ahí la gente, va a decir, por ahí algunos dejé de saludar, pero no porque no quise, porque no se podía, y quería saludar a todos por iguales, yo no quería hacer una fila para saludar, yo no soy nadie para decir eso, pero quería saludar a todos por iguales, todos son mis amigos, pero no, y los nenes, que un nenito me regaló un dibujito, que era yo, y el rival, o él, re lindo, lo tengo en mi casa, unos nenes me pidieron un autógrafo, y yo no tenía ni idea de firmar, le dije, ya te ponga mi nombre, y así, ¿cómo te cambió? muy linda, muy linda, me da que le hice frenar el chico, el hombre lo digo, frename, que la linda me pidió un autógrafo, y le firmé yo, eso fue el domingo, y ayer, hoy, martes, por ejemplo, ¿cómo es la calle, compaterina? Está maravilloso, saluda de campeón, yo saludo igual, siempre yo fui igual, yo gente, saludo como soy igual, siempre igual, no es porque soy campeón, ahora lo voy a cambiar, no, yo sigo siendo igual, sonrido siempre, siempre me va a ver sonriente, nunca me va a ver, ni mal humor, al contrario, cuando voy a mi casa, mi hermana me saca cargando para mi casa, para que yo arranco, digo, ahí viene tirando golpes, loquito, y mi hermana dice, rajá, que me despertara la nena, y me saca para mi casa, ahora molesta a tu señora, dice, y voy, molesta a mi señora, mi señora me echa para la casa, y me va, si vas rebotando, de un rincón a otro, de un rincón a otro, así que soy siempre igual, no voy a cambiar nunca, yo no, no pienso cambiar, porque esto es lo que soy, soy mismo chico de siempre, sí, pero cambiaste, hoy sos campeón, hoy soy campeón, sí, y con esto, y esto, ¿qué significa para él? Él es campeón, es muy importante, pero ¿qué se le abre ahora? Ah, se van abriendo más puertas, porque primero, el principal, ojalá que pueda venir más ayuda, más apoyo, que podamos entrenar mejor, nos haría falta a nosotros ahora, ¿qué necesitan? Ahora me estaría haciendo falta a otro lugar, porque el lugar para entrenar es chico, yo necesito armar el rincón grande, que tenemos de competir, ese rincón tiene que estar armado, porque no podemos estar entrenando en el rincón chico, ya estamos en otro nivel ahora, y tenés que el día de mañana traer algún sparring, yo ahí conseguí una casa que me prestaron, que ahora la vamos a poner en condiciones, a ver si podemos traer, van a venir seguramente sparring, ahí tengo un amigo de Pihué, blanco, él tiene un boliviano, un chico de Bolivia que está entrenando ahí, de la categoría de él, que podría venir a hacer sparring también, sí, es difícil, ahora en el nivel que estamos hay que ajustar un poquito la vara, y por lo menos a veces el gimnasio ya tenemos que estar pensando en irnos de ahí, cambiar, porque nos está quedando chico, o sea, para bien, estamos contentos, no es que estamos tristes, que no tenemos que ir de ahí ni nada, sino que al revés, estamos creciendo, estás diciendo, nos tenemos que ir, ¿quiénes? ¿ustedes o el clan? Todo el clan, todo el clan, nosotros entrenamos en familia, esto es una familia, ayer llegamos, el recibimiento que vos decís, que nos dio toda la gente, todo el público de los bomberos, que los chicos portaron, bomberos, policía, tránsito, o no sé quién manejó todo eso, pero Walter de Paoli, que me llamaba, la intendenta que nos fue a recibir, toda la gente que nos fue a recibir, nosotros cuando veníamos en viaje, Romina, nuestra presidenta, nos venían mandando mensajes, y dice, no tienen ni idea ustedes de la gente que hay esperándolo acá, yo, me imaginamos a los compañeros de gimnasio, nosotros lloramos de Río Cuarto a Tajurín, veníamos llorando de la emoción, mirando videos y cosas, digo, habrá 40 autos, 30 autos decíamos nosotros, los compañeros de gimnasio, hermano, me imaginamos, impresionante, impresionante la gente que ve, impresionante la gente, y ayer fuimos al gimnasio, entramos a la una de la tarde, llevó la ropa para entrenar, llevó la ropa para entrenar, sí, se ve la ropa para entrenar, nos sacaron, nos sacaron, nos sacaron, los chicos, hoy fuimos a Fitness Point, y también hubo otro recibimiento ahí, fuimos a Lomito donde él come, y también los chicos de Lomito, ahí lo recibieron, es algo hermoso, algo extraordinario lo que estamos viviendo, todavía no hemos terminado de contestar el mensaje, así que si hay alguno que no le respondimos, o le pedimos perdón, ya le vamos a responder, porque la idea es contestar a todos los mensajes, con el respeto que se deben todos, hemos hecho notas por todos lados, él hizo notas hoy con Juan Larena, de Estados Unidos, anoche, periodista de Estados Unidos, había teléfono, le hizo nota Canela, le hizo nota Panterita, es algo fabuloso, el cariño de la gente, lo que hemos vivido, pero eso bueno, lo generó él, no solamente el hecho de ganar el título, sino que la persona que es él, el grupo humano que se ha formado en el gimnasio, la comisión del Clan Ferrari, lo que trabaja siempre, es toda la comisión, hay que sacar su sombrero, desde organizaron el viaje en el micro, tanto la comisión del Clan, el hueso Catolini, que anduvo ayudando, la rifa que se hizo para mejorar también, ese hecho de haber llevado a todas esas personas allá, ver toda la hinchada allá arriba, cuando terminó agarrar la bandera y gritaba así, nos sentíamos locales, se vio eso, es algo histórico, algo lindo que estamos viviendo, y bueno, hay que seguir trabajando, y como yo digo, ahora para mejorar, tendríamos que tener el ring grande armado, para poder hacer sparring, como debe hacer un profesional, de esta magnitud, de esta nivel. Sí, porque aparte ahora hay que defenderlo, ahora hay que defenderlo, porque van a querer sacártelo, van a querer sacártelo, van a querer sacártelo. La verdad que esté en los medios económicos, económicos como para que el promotor pueda venir acá, y se pueda hacer, la semana que viene va a venir el promotor, y vamos a juntarnos, en mi idea de que no peleemos en otro lado, ya le dije, no quiero pelear en otro lado, quiero pelear en mi ciudad, vimos todo lo que hizo el público 9 de julio, en la rotonda, con los bomberos llevándolo hasta la casa de él y todo, y allá de Cuarto además, y allá también. La gente que viajó, le digo ahora, toda esa gente se merece, que nosotros le brindemos una pelea 9 de julio, por lo menos una pelea 9 de julio, yo quiero hacer la defensa, si es acá 9 de julio, hacerla de local, hacerla en mi ciudad, con mi gente, es lo que quiere él también, se lo transmití al promotor, y bueno, ojalá que esté en los medios económicos para hacerlo, porque es más fácil, hay que bancar todo ese circo, son más de 40 y pico personas que vienen, hotel, comida, vamos a ver, ojalá que se pueda hacer, ojalá que se sigan sumando sponsors, gente que quiera apoyarlo, eso sería lo ideal. Claro que sí, y seguramente que va a ocurrir de esa manera, porque, no solo sos, para vos, campeón argentino, sino sos el primer campeón argentino 9 de julio, sí, campeón argentino 9 de julio, así que tenés esa doble corona, así que, ese cinturón pesadoble, para vos, hice algo histórico 9 de julio, yo creo que el promotor no lo esperaba, el promotor nos puso cuatro goceadores de él, de alto rendimiento, que trabajan con él, y a los cuatro goceadores que puso él, que nunca se los cuestioné, él me dijo, hoy tal día Pino, me llamaba, tal día peleamos con fulano, listo, lo hablo con el equipo y te confirmo, hablaba con el equipo, confirmado, tal día conmigo, confirmado, y así, cuando dio la posibilidad del título, bueno, él gritaba en una pata, saltaba en una pata, estaba recontento, de los cuatro que nos puso el promotor, a tres le ganamos por nocavo, eso no es poca cosa, así que, yo creo que vamos por buen camino, y a Retamoso, que no lo pudimos noquear, yo creo que ese fue el más vivo, que peleó, que ese se movió bien, se movió, el compañero de, me gusta porque bocea como él, tiene un tiro así, el compañero de Chino Faría, es compañero, claro, compañero de Chino Faría, bueno, de los cuatro que pelearon, Holguín, era muy peligroso, Retamoso, un boceador bárbaro, este Chino Faría, era un boceador recontra peligroso, y a Dala, un boceador con un guerrero, arriba de Rini, y él lo pudo noquear, así que, de visitante ahí en Junín, los cuatro rivales, hay que sacar ese sombrero, la verdad que, esos últimos cuatro que tuvo, digno de respetar, de respetar los goceadores también. Bueno, cada uno de esos cuatro, fueron parte del camino hacia esto, así que, y ahora qué, además de la defensa, no, no descansar hasta el lunes, teniendo esto, podés ir, no, está bien, va a la hora de descansar, después de esto qué, a ver cuál es el próximo objetivo, primero defenderlo, genial, y el objetivo que vamos, es campeón del mundo, campeón del mundo, nosotros vamos ahí a ver, campeón del mundo, Las Vegas, a donde sea, a donde sea, Madison, a donde sea, hoy estamos 100 de, estábamos 800 a nivel mundial, en el ranking, y hoy estamos 126 a nivel mundial, así que no es poca cosa, ¿y qué hace falta para ser retador, de un título mundial, por ejemplo? seguir escalando, seguir escalando, Camino y Tormiga, Camino y Tormiga, despacito como vamos, con mi abuelo despacito y por la huella, sí, como sub y sin patente, claro, así que ahí vamos, y bueno, esto hay que seguir, recién empieza, tiene 26 años, es joven, y se deja guiar, que es lo que te decía, obvio lo primero, eso es lo fundamental, a él, ahora viene lo más bravo, porque ahora todos lo escriben, y están todos los amigos campeones, eso te iba a preguntar, y él ya sabe, y es lo único que hace, cuando lo han llamado, veníamos en viaje, y lo escribió un promotor, preguntándole si él ya estaba firmado con Arano, o no, y él ya sabe, él le escribe mi número de teléfono, y se llama a mi técnico, es lo que hace, eso es fundamental, claro, está muy bien, si él se va de ahí, se termina el campeón en dos días, lo dice, me lo dijo Néstor, y sigo con la escuela de Néstor, y bueno, cuando me mandan, paso el número, mal no te fue, mal no te fue, así que mira, con todo ese sacrificio, mirando para atrás, desde aquella primera vez que entraste, todo lo que hiciste, todo lo que comentaste al principio, hoy tenés acá, tu cinturón, campeón, felicitaciones, muchas gracias, a vos, porque sos el que sube, el que recibe, el que da, pero el que recibe también, y en nombre tuyó, por supuesto, a todo, el equipo, todo el clan, hacer esa labor, muy linda, estoy grande, no hay una familia, mucha gente que trabaja para esto, aparte estás intacto, estás intacto, gracias a Dios, nadie, te veo, y si no traes esto, nadie dice que te viste el sábado, arriba de un ring, peleando con un título, no, no, tiré todo, no tiré lo que teníamos preparado, para trabajar con los cortes, y todo, viste, cuando hay cortes, uno prepara, todo el kit médico, claro, se lo regalé al boxeador, que iba después de Pantera, que no tenían nada, ellos no tenían preparado, no tenían nada, no sé cómo suben, pero bueno, vos no tenés nada, tomá, te lo regalé, se lo regalé todo, tirarlo, y dárselo a alguien que lo use, no, que le sirva, claro, no sé si al final lo usó, porque no la vimos la pelea, no sé si nos fuimos a festejar, en un momento, me quedo así, vengo camionando saliendo ahí, y me senté solo, relajado con el cinturón acá, y miraba las peleas, ni miré para el público, estaba relajado en un mundo, no podía creer, tenía cosas, miraba así, y me iba a las peleas, yo estuve acá arriba, y me explican esto, y por allá viene una persona, no me acuerdo quién es, Sergio, y dice vamos a sentarnos con nosotros, vamos a sentarnos con nosotros, y dice, mira estaba Lía de al lado mío, y yo entero, estaba mirando a él, estaba muy cerca, con Soledad Tineti, con Mimitinetti, y su secretaria, el marido, y no lo había movido, pensé que Pandela estaba con Maxi, Maxi estaba con Sergio, y así, bueno, él le había quedado solo, y bueno, venía, venía para acá, como el campeón estaba solo, ya me lo había venido, estaba solo mirando a la pelea, y miraba así, bueno de hecho miramos a uno de los rivales, que se lo dije a él, no lo voy hacia el aire, y lo ponía para el promotor, andá mirándolo, ya lo vimos, va a ser un peleón, si hacemos la pelea con él, va a ser un peleón, bueno, digna de un campeón, exacto, digna de un campeón, exacto, gracias por venir, la última, en ese, porque hubo solamente un, un cambio, un, un rincón, digamos, ¿no? ¿Qué hablaron? ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó en ese, cuando terminó el primer round, se sentó en el rincón? Le quise dar agua, a él o a mí, a los dos, quiero los dos, los dos, porque, vos los recibí, a ver, ¿qué les voy a decir? ¿viste el primer round? Le quise dar agua, le quise dar agua, no quiso, jugando a bucal, y, creo que la escupió, la guanza, sí, la escupió, porque no estaba ni transpirado, me quiso secar, y no estaba transpirado, y me dice, ¿qué hacen? ¿qué hago? ¡estigui tirando más! ¡estigui tirando más! Yo le digo, porque Alberto y Maci, estaban re nerviosos, los dos, y gritaban como un el ojo, y yo le agarraba la mano a los dos, y le digo, pará que nos van a echar, pará que nos van a echar, porque en el boceo no es como en el fútbol, acá te echan, ni te tenés que ir, y te vas, y te vas, te vas afuera del estadio, ajá, entonces, no grité, y capaz que ponés, yo qué sé, yo te acostumbrado, que él suba, y por eso, yo te he acostumbrado a los tres, pero no es la palabra de él, y la palabra de otros chicos, de otros compañeros, demás, y cosas, y capaz que me quedan mirando para atrás, a ver si está él, y no está, y te pueden llegar a noquear, o un compañero, lo tomás sin soda, no sabés, pero, yo, estamos acostumbrados, a quien sube, que escucho los dos lados, cada uno tiene su puesto, escucho los dos lados, pero yo siempre he enfocado para adelante, para que el rival vea que no estoy, que estoy entero, y además, si me habla algo, o habla el negocio de abajo, acá habla el negocio, y me lo dice todo él, y yo le hago más visibles las de él, a pesar que más hibertones están, pero que suba arriba, el ritmo es él, y me dice una pantera, tal y tal cosa, y vos decís, capaz que después me lo hubiera hecho más, y logramos el objetivo, pero lo hablaron todos los tres, claro, es la voz, es la voz que formamos ahí, bueno, felicitaciones, muchas gracias, muchas gracias, y saludos a la gente, y disfrútalo, agradecido a toda la gente, que nos fue a recibir, no hay palabra, y bueno, eso es también carisma, eso es carisma, eso es lo que genera, mamá con lenito arriba, la moto, un frío barro, el frío, el viernes también a la tarde, y claro que sí, bueno, eso también, es parte del campeón, disfrútalo, vamos a ir a una pausa, pero te cuento que el sindicato de empleados de comercio, de 9 de julio, que seguramente Elías quiere agradecer, también, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sabía esto que va a contar Elías, pero... Sí, el sindicato de empleados de comercio, siempre cuando estaba Marta Martín, nos prestaron en el lugar, y bueno, al día de hoy que estamos entrenando ahí en ese gimnasio, así que, también agradecidos a ellos. ¡Gracias!